Y en esta mañana, mi plaza es presentarla a ustedes desde Santa Cruz, Bolivia, y hoy desde su lugar, nuestro Pastor Justiniano. ¡Aleluya! ¡Fuertes aplausos! Actualmente es Pastor de la Iglesia Templo Evangelico Cristiano en Santa Cruz, Bolivia. Es autor de libros y recursos relacionados con la oración y el ayuno. Realizó su maestría en liderazgo en la International Christian University en Florida, Estados Unidos. Es fundador de COICOM, una organización cristiana sin fines de lucro que agrupa a los diversos medios de comunicación masivos, comunicador y periodista, empresario, conferenciante internacional en temas de liderazgo. El Pastor Raúl Justiniano está con nosotros en el Congreso de Hombres 2016. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Buen día a todos. Es una alegría estar en esta casa, en este santuario, en este templo del Señor. Y en este día tan especial, ¿no? Miren, noten ustedes desde que las promesas que hoy acabamos de hacer los varones, hay un secreto para poder lograr esto que en tu esfuerzo no lo vas a poder lograr. Porque esto no es humanismo, esto es cristianismo. Entonces, yo quisiera hacerte recuerdo tan solo estas promesas, ocho promesas, papá, mamá, papá y papá futuro. También para las mamás, porque es el mismo código, ¿no? La mamá tiene que llegar a esos estándares también. Es esto que dijo muy sencillo el Señor, separado de mí no vas a poder lograr estas ocho promesas. Es metiéndose con el Señor, es teniendo una intimidad con Dios, es teniendo una comunión muy cercana con el Señor, es teniendo unidad con Cristo. Ese es el cristianismo a diferencia del humanismo. El humanismo le mete todo el esfuerzo. El arma más poderosa que tiene el humanismo es el esfuerzo propio. Y nosotros tenemos la gracia del Señor. Y papá, futuros padres, oremos todos los días para que el Señor nos dé mayor revelación sobre la vida de fe, la vida de gracia, la vida de poder. Y así nosotros vamos a poder lograr todas estas promesas hermosas que hacemos delante del trono del Señor. Y que en nuestros corazones está la decisión de llegar a esa medida, ¿no? A la medida de Jesús, a la estatura de Jesús, varón perfecto, lleno y pleno de gracia, dice. Entonces te desafío, papá, a que estas promesas que tú has hecho, no lo intentes hacer en tu esfuerzo como primer recurso de logro. Inténtalo en la gracia del Señor, en el poder del Señor. Y el Señor te va a ayudar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hoy es el Día del Padre y quiero felicitar a todos los padres. Y quisiera persuadirlos a cada uno de ustedes, muy en especial a los papás de hoy y a los papás futuro, porque si aquí hay algún joven, algún soltero, pues a futuro va a ser papá. Entonces esto también le interesa. Pero yo quisiera que hoy hagamos un homenaje a nuestro Padre Celestial. Si estamos homenajeando al Día del Padre aquí en la tierra, por cierto en Paraguay y otros países, en mi país Bolivia es en marzo, el 19 de marzo, el Día del Padre. Pero yo quisiera compartir mi corazón con ustedes, algo que el Señor trató conmigo en el Día del Padre allá en Bolivia, en Santa Cruz, cuando estaba yo metido en una intimidad con Él, me ministró para que realmente el Día del Padre, nosotros los cristianos, en primer lugar, tengamos que ponerlo en primer lugar, no al pape terrenal, sino al Padre Celestial. Y yo quisiera hacer un paralelo y una analogía a la luz de esta inspiración que me dio el Señor, hacer el homenaje a nuestro Padre Celestial y por ende hacer homenaje al Padre terrenal, a cada papá presente, a cada papá futuro. Y por cierto, si el modelo es nuestro Padre, también la mamá está en ese código. Entonces nuestro modelo de Padre es, sin lugar a duda, nuestro Padre Celestial. Ahí nosotros, ese es nuestro estándar, ese es nuestro modelo, nuestro Padre Celestial. Y el concepto que quiero traerles a cada uno de ustedes es que debemos nosotros, en la gracia del Señor, en el poder del Espíritu Santo, en la comunión que tenemos con nuestro Dios Trino, debemos intentar al máximo ser como nuestro Padre Celestial, parecernos. Es más, papá, yo te aconsejo, futuro papá, que no falta un día que tú le digas, Padre Celestial, yo quiero parecerme a ti. Y yo no quiero mirarme a mí, yo quiero mirarte a ti. Porque si te miras mucho a ti, vas a empezar a modelar modelos de la Tierra. Pero si miras mucho al Padre Celestial, tú empiezas a tener el modelo sobrenatural, que nuestro Padre, por cierto, que nos da el ejemplo perfecto de Padre. Entonces, quiero dejarte este tema sencillo, pero profundo de oración, que todos los días tú le digas, aunque tú te veas defectuoso, aunque tú te veas que cometes errores, pero míralo al Padre y dile, papá, yo quiero ser como tú, Padre Celestial. Muchos de nosotros no hemos tenido padres terrenales perfectos, todos, básicamente. Pero muchos de nosotros hemos tenido padres más que imperfectos, digamos. Porque América Latina está lacerada por el abandono del padre. Ustedes saben, por el machismo, que es una potestad muy fuerte que ha hecho mucho daño a la familia, a la institución del Señor. Entonces, muchas veces, inclusive, un cristiano que tuvo mala relación o mal ejemplo de su papá, si no se sana, si no se cura, no va a tener tan excelente relación con el Padre Celestial. Hasta en eso afecta esto. Entonces, es muy importante que usted y yo todos los días le digamos al Padre Celestial, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú eres. Entonces, dejemos que el Padre Celestial viva en nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Y en esta mañana quiero dar mi homenaje y quiero expresar y persuadirlo a cada uno de ustedes que sea nuestro homenaje a nuestro Padre Celestial en este día de celebración del Día del Padre. Mi Padre Celestial, a través de su bondad, me reafirmó en el amor, en recibir y dar amor. Mi Padre Celestial me enseñó la vida de amor. Mi Padre Celestial me enseñó a recibir amor y dar amor sin temor. Porque en lo humano da miedo amar muchas veces. Da miedo recibir amor en lo humano. Pero si nosotros estamos en el Espíritu y estamos en comunión con Dios, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos libera, nos libera de esos miedos terrenales que son naturales de la vida terrenal para que nosotros aprendamos con firmeza, con estabilidad a recibir amor y dar amor. Él es el Padre de amor que nos enseña la vida de amor. Dice Deuteronomio 23, 5, dice, Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Por amor, por amor, miren lo que hace Él por nosotros. Nuestro Padre Celestial toda cosa mala que nos sucede por amor a nosotros la convierte en bendición y no nos recrimina y Él no nos acusa y Él no nos condena Él no nos estruja nuestros errores en la cara como decimos comúnmente porque Él es nuestro Padre Celestial lleno de amor y ahí hay un ejemplo para nosotros los padres terrenales con nuestros hijos tratémoslo a ellos como nuestro Padre Celestial nos trata a nosotros y si tú has cometido errores en el pasado que son dables entonces apunta desde ahora para adelante porque te quiero decir algo papá nunca en esta tierra vas a dejar de ser padre yo lo descubrí recientemente mis cuatro hijas salieron de la casa me quedé solo con mi esposa y ahí empezó otro ciclo de vida de papá con sus hijas tres de ellas tres de ellas se casaron dos de ellas me dieron cinco nietos y ahí yo empecé estoy aprendiendo estoy en kindergarten en estos temas pero me he dado cuenta que yo nunca dejo de ser papá terrenal de mis hijas entonces lo que papá escúchame esto es esto es sanador y liberador a mí me sucedió esto lo que tú no pudiste hacer por X, Y o Z motivo en el pasado por tus hijas errores que cometiste hoy tú tienes la oportunidad que para adelante porque sigues siendo papá y vas a ser siempre papá de enmendar esos errores y de darle amor como el Padre Celestial te da amor a ti no te quedes en el error nosotros como padres yo el primero hemos cometido muchos errores con nuestros hijos pero el amor de Dios es liberador pues el amor de Dios es sanador entonces no te quedes ahí alguien dijo uno de los peores errores es no aprender de sus errores entonces puede ser de que tú hubieras cometido errores como papá es más hijo soltero hija si tu papá cometió errores es el momento para mirar a tu Padre Celestial y sanar esa situación y liberar amor y liberar perdón y liberar misericordia para tu Padre terrenal mi Padre Celestial con su trato de amor misericordia y bondad construyó mi identidad soy lo que soy por mi Padre Celestial que me ama y me ha perdonado tanto como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo y esto mismo nosotros podemos hacer los padres terrenales con nuestros hijos con nuestra familia es solo por la gracia si cometemos tantos errores es solo por la gracia que nuestros hijos nos dicen te amo te admiro sos mi héroe sos mi consejero sos mi mejor amigo es solo gracia de Dios es solo amor de Dios porque Él es quien nos construye la identidad mi Padre Celestial siempre ha sido todo paciencia y generosidad para conmigo si así es nuestro Padre Celestial es pura paciencia que paciencia que tiene con nosotros es ahí un recurso importante para orar como padres nosotros Padre 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 dame paciencia que sea generoso dame un corazón bueno para con mis hijos atento con mis hijos dame paciencia porque una de las cosas que está entrando muy fuerte en esta época moderna es la impaciencia la intemperancia así que papá órale todos los días a tu padre por paciencia tu Padre Celestial pero quisiera aconsejarte que no ores como aquel cristiano que oraba él se halló se reconoció muy impaciente súper impaciente y saben ustedes que todo impaciente es bien impulsivo por naturaleza y este cristiano oraba sinceramente por paciencia y decía Padre Dios del cielo dame paciencia pero ahorita mismo no cometas ese error órale pídele paciencia con paciencia y hay que saber esperar el tiempo de Dios hasta que él nos vaya construyendo en esa paciencia que tú puedes ser paciente con tus hijos dice Lamentaciones 3 22 23 dice por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande su fidelidad alabado sea el Señor ese es nuestro Padre Celestial démosle un homenaje tributemos homenaje a nuestro Padre Celestial porque él es nuestro modelo aquí en la tierra él es nuestro modelo y nosotros podemos en él en su poder en la gracia parecernos por lo menos un poco a él y que eso tenga cada varón hoy en su corazón sea papá actual o papá futuro a que crezca ese varón que todavía no es papá pero va a ser papá en el futuro que crezca con este principio con estos conceptos llegar a ser como su Padre Celestial cuando sea Padre de varios hijos aquí en la tierra Hebreos 4 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia hallar gracia para el oportuno socorro podemos nosotros ser como nuestro Padre Celestial que él tiene un trono de gracia y nosotros nos podemos acercar a él confiadamente tú puedes ser como papá de confianza para tu hijo que cuando él te cuente sus derrotas sus fracasos no lo vas a recriminar no le vas a estrujar sus errores en su cara no lo vas a acusar le vas a ofrecer misericordia le vas a ofrecer oportuno socorro papá te desafío a que no caigas en el error de que por querer corregir perder relación ese es un error muy frecuente que cometemos aquí en la tierra mucha corrección pérdida de relación pidámosle al Señor sabiduría para que hagamos las dos cosas bien porque las dos cosas son necesarias pero algunos papás y algunas mamás exageran la corrección están tras del error del hijo el error una persecución hay ahí sin darnos cuenta perdóname si es que te estoy hablando directamente pero más bien di de alabado sea el Señor que me está exhortando no pierda relación por corrección pídale sabiduría al Señor cuando como con que decibeles corregir a tus hijos porque si no lo haces bien se alejan de ti y te cortan confianza te cierran el corazón seamos como nuestro padre acuérdate este pasaje a mi me edifica mucho Hebreos 4.16 al menos cuando cometo errores o pecados no le tengo miedo a mi padre vengo rápido yo sé que él está esperando con los brazos abiertos yo sé que él no me va a acusar yo sé que él no me va a condenar yo sé que él es pura gracia puro favor pura misericordia yo sé que su trono es trono de gracia de favor de perdón de misericordia yo lo conozco a mi padre así como usted lo conoce seamos nosotros así como nuestro padre celestial con nuestros hijos después podemos ya darle un mensajito en su oportunidad a nuestros hijos pero cuando ellos vienen desanimados dolidos por el error que han cometido o defraudados o decepcionados por la metida de patas que hicieron ellos papá terrenal ofrece el trono de la gracia del señor ofrece lleno de amor seamos como nuestro padre celestial él es nuestro modelo rindamos homenaje a nuestro padre celestial en este día y que el desafío nuestro es ser como nuestro padre celestial una de las experiencias más extraordinarias en mi vida fue cuando mi padre celestial me dijo te amo eres bello eres la niña de mis ojos esa experiencia es inolvidable ¿saben qué? es el padre ese padre padre yo no sé si cometo un error voy a dar algo después me corregí Emilio si está equivocado esto de las tres personas de la trinidad el que más me gusta es mi padre digamos no es que no me guste Jesús no estoy diciendo eso sino la figura del padre celestial para mí es colosal es espectacular obviamente los tres son iguales no hay nadie desigual ok no me vaya a interpretar no sé si me comunique bien pero es que es que a mí me atrae conocer a mi padre celestial es que cuando yo vengo con algún error es que cuando yo vengo derrotado cuando yo vengo diezmado él me dice no yo te amo tú eres la diña de mis ojos y sigo confiando en ti y si tú tienes esa experiencia con tu padre celestial como no querer ser como él te invito a que conozcas a tu padre celestial a profundidad a que tengas una intimidad con tu padre celestial porque él es nuestro modelo de papá aquí en la tierra dice Deuteronomio 32 10 dice lo protegió y lo cuidó lo guardó como a la niña de su hijo y sabe que sabe cuando hace eso el señor cuando le vienes con tus errores con tus pecados con tu metida de pata él hace eso espectacular eso es espectacular uno de los momentos más hermosos de mi vida fue cuando mi padre celestial me dijo eres de gran estima para mí eres honorable para mí wow wow Isaías 43 4 porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por ti por eso varón quiero hablarte a ti varón varón casado varón papá varón futuro papá futuro esposo quiero hablarte a ti no te mires a ti quieres ser un papá de excelencia no te mires a ti míralo a tu padre celestial porque si te miras a ti en tus errores en tus metidas de pata en tu imperfección como varón te vas a desanimar vas a pensar que no podés que no vas a poder llegar a esos niveles o esos estándares pero cuando tú miras al padre y el padre te llena de amor y te llena con su santo espíritu y te llena de poder él está trabajando para que tú seas un padre de excelencia él está trabajando una vez yo estaba orando por mis errores como líder por mis mi falta de sabiduría mi insensatez como líder en mi vida integral estaba orando yo en humillación y confesando mis pecados y llevando los pecados a la cruz del calvario como debe ser y yo sentí una voz la voz de Dios la voz del Espíritu Santo que me decía quita tus ojos de ti y eso me sanó estaba muy enfocado en mí en mi metida de pata estaba muy enfocado en mí en mi imperfección papá papá querés llegar a la medida del padre querés parecerte al padre quita tus ojos de ti y empieza a poner tus ojos en el padre celestial para que él empiece a trabajar en ti y moldearte y transformarte para que seas un padre de excelencia modelo para esta sociedad que necesita porque sencillamente el padre nos dice a mis ojos eres de gran estima acaso mi padre no sabe que yo soy pecador mi padre celestial acaso él no me conoce acaso no sabe que yo le fallo claro que lo sabe pero eso es lo espectacular de mi padre celestial eso es lo espectacular de tu padre celestial él lo sabe pero confía su reino en tus manos confía en ti él cree en ti lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos nosotros y reitero esto papá futuro papá si has cometido errores mándalo a los cruces del calvario olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia adelante dice la palabra del señor no sigas en tu pasado que cometiste esos errores con tus hijos esos pecados contra tu familia sacudete de ese polvo sacudete de ese polvo y vístete con ropa de galas dice el señor si no no vas a llegar a la meta al estándar que el padre nos nos da mi padre siempre me ha acompañado mi padre siempre estuvo conmigo a pesar de los errores que yo cometía él siempre estuvo conmigo recuerda esto el más grande error en la vida puede ser el no aprender el que no aprendamos de nuestros éxitos y nuestros fracasos tenemos que aprender tenemos que salir de nuestros fracasos de nuestros errores de nuestras metidas de patas y seguir hacia adelante hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús el padre celestial nos dice hoy todavía no lo has logrado estás aprendiendo ya lo vas a lograr nuestro padre celestial te está diciendo ya estás aprendiendo lo vas a lograr sé paciente yo estoy contigo yo te acompaño Salmo 27 13 dice hubiera yo desmayado oh señor si hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de mi padre celestial en la tierra de los vivientes hubiera yo desmayado si no conociese a mi padre celestial que está conmigo todo el tiempo en las buenas en las malas está conmigo en otro momento de intimidad con mi padre celestial con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo yo estaba me está queriendo engancharme con el Señor te busco yo te busco yo te busco te necesito y yo sentí una dulce voz que me decía no tienes que buscarme estoy contigo ¿para qué me buscas si estoy contigo? estoy aquí contigo a ver diga el Señor mi Dios está conmigo ese es nuestro padre celestial y que podemos aprender de esto estar con tu hijo en el momento apropiado dejar cualquier cosa para estar con tu hijo cuando te necesita si eres un hombre ocupado dile a tu secretaria que cuando tu esposa llame o tus hijos llamen de inmediato te pasen la llamada aunque tú estés con el presidente de la república porque tu familia es más importante que el presidente de la república es cuestión es cuestión de valores principios es cuestión de decisiones es cuestión de visión espiritual es cuestión de estándares modelos espirituales y nuestro modelo de los cristianos para ser padres aquí en la tierra papá y mamá padres aquí en la tierra es el modelo de nuestro padre celestial tenemos que parecernos a él cada día pero tenemos que permitirle a él trabajar en nosotros dice Josué 1 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová o sea tu padre celestial estará contigo tu padre celestial estará contigo donde quiera que vayas él está contigo él te acompaña no está solo papá mamá no está sola siempre su favor y misericordia estaban conmigo en el momento oportuno el título que yo le doy a mi padre celestial es padre oportuno mi socorro mi pronto auxilio mi más alto refugio mi amigo leal y fiel ese es mi padre celestial ese es tu padre celestial te invito a que lo conozcamos más profundamente nuestro padre celestial él es el padre oportuno eso es lo que tenemos que hacer nosotros si tu hijo te llama o tu hija papá necesito carpicola un borrador un lápiz por favor de inmediato anótalo en tu agenda para que no te olvides tu agenda en primer lugar son para actividades familiares ok papá escúchame bien cambio de paradigma por favor tu agenda primero son para todos los temas familiares porque te quiero decir esto a mi me cambió porque obviamente es obvio esto que le voy a decir que yo cometí muchos errores como padre de familia pero fue Dios clemente por eso le hablo de mi padre celestial fue clemente misericordioso tantos errores he cometido que mis hijas por la gracia de Dios me admiran todavía imagínense es de loco eso de pura gracia un día yo estaba saliendo yo trabajo mucho en el mundo comercial antes más hoy ya menos porque soy pastor y más atiendo la iglesia pero yo sigo en mi trabajo de rey salía de un seminario tengo una serie de seis seminarios sobre atención al cliente y salía de un seminario el arte de atender adecuadamente al cliente salía de ese seminario día a mi casa y yo había enseñado lo que se enseña que el cliente es lo más importante que al cliente hay que atenderlo al cliente no se le dice no al cliente hay que amarlo etcétera etcétera no es cierto y escuché una voz obviamente del Espíritu Santo me dice Raúl y quienes son los clientes más importantes que tú tienes aquí en la tierra me noqueo empecé a llorar yo tenía unos 38 años ya tenía mis cuatro hijas si alguien quiere hablar de gobierno femenil en su vida hable conmigo después de esta plática mi esposa y cuatro hijas ahora ya tengo tres yernos y cuatro nietos varones ya podemos pulsear bien entonces yo me quebranté y le dije perdón Dios perdón perdón señor perdón señor por ser necio por ser duro de entender que yo en mi casa el mayor rol que tengo que tener es el ser siervo servir porque sin duda alguna que los más importantes clientes en mi tierra son mis seres queridos eso me cambió eso me corrigió si alguien necesita ser corregido hoy tómelo esto como de Dios los clientes más importantes aquí en la tierra que usted tiene son sus seres queridos y que se hace con clientes se los sirve con servicio de excelencia se los sirve con servicio de excelencia el título que le doy a mi padre celestial padre oportuno mi socorro mi pronto auxilio mi más alto refugio mi amigo leal y fiel miren lo que dice Isaías 43 2 dice aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo cruzarás ríos y no te ahogarás caminarás en el fuego y no te quemarás aunque tengas graves problemas yo siempre estoy contigo porque soy tu padre celestial estoy contigo estoy contigo mi padre celestial siempre fue un caballero conmigo esperó y esperó y esperó y esperó hasta que madure y cometa menos pecados que le afectaran a él miren espectacular el padre él te espera él te espera él te espera y te espera porque sencillamente mi padre es amoroso y muy fiel salmo 86 15 más tú señor Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande misericordia ese es nuestro padre si podemos aprender algo de nuestro padre en este versículo es ser lentos para la ira lentos para enojarnos y ahí cuando se te viene el enojo por alguna inmadurez de tu hijo ahí tienes que orar padre padre quiero ser como tú lento para la ira aplaca este enojo aplaca esta irritación aplaca esta molestia padre padre yo quiero ser como tú quiero ofrecer amor no quiero ofrecer juicio quiero ofrecer amor y misericordia no quiero ofrecer condenación acusación tenemos mucho que aprender de nuestro padre celestial nunca me falló aunque le fallé y nunca decayó su amor por mí mi padre celestial siempre me vio como fiel y me ha confiado tantos asuntos muy importantes y estratégicos de su reino tiene tanta fe y sigue creyendo en mí hoy día del padre acá en la tierra quiero pedirles que hagamos un homenaje a nuestro padre celestial a nuestro padre bueno a nuestro padre alfarero porque somos barro en sus manos honremos a nuestro padre celestial este día rindamos homenaje a nuestro padre celestial porque por ser siempre amoroso siempre paciente siempre sabio siempre perdonador siempre manso siempre generoso siempre fiel siempre amigo ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros los varones que somos padres y abuelos ahora yo estoy impactado de ser abuelo claro como uno va a madurar un poquito más ya no ya no ya no ya no ahí vienen uno de siete otro de seis otro de cinco otro de cuatro y otra de una la mujercita y vienen ahí yo me siento responsable y tengo que hacer tiempo dejar a otro cliente dejar a otro paciente dejar a otro líder para darle tiempo a mis nietos porque eso es paternidad también mis hermanos varones y también las damas nuestro padre celestial está esperando que nosotros ejerzamos paternidad al estilo de él sí él es nuestro modelo él es nuestro modelo cierre sus ojos por favor y si es necesario solo un minuto dígale al padre celestial padre bueno padre bondadoso misericordioso nuevamente te pido perdón por mis errores mis inmadureces como padre como esposo te pido perdón Dios te pido que tú borres todos mis pecados y lo lleves a la cruz del calvario y me hagas libre hoy declaro que mi señor Jesús tiene poder tiene capacidad total para perdonar todo tipo de pecado y para limpiar lavar quitar todo tipo de pecado y por fe lo miro a mi señor Jesús y pido que su sangre preciosa me lave me limpie me purifique y dejando todo lo de atrás me extiendo hacia adelante hacia este desafío de tener paternidad responsable de tener paternidad llena de amor llena de misericordia llena de sabiduría llena de paz ejercer paternidad al estilo de mi padre celestial si se puede en unión con el padre si se puede en unión con Cristo Jesús si se puede en unión con el Espíritu Santo y ahí a los papás presentes y a los papás futuros si alguien siente hacer un pacto con el señor de esto de ser como el yo quiero ser como tu padre quiero ser lleno de amor misericordia paciencia lento para la ira que no viene a juzgar no viene a condenar viene a amar a salvar a levantar al caído viene a dar nuevas fuerzas viene a ayudar viene a ser pronto socorro yo quiero ser como tu eres padre celestial aquí en la tierra moldéame tu eres mi alfarero divino yo soy el barro en tus manos padre alfarero padre alfarero moldéame a tu imagen si usted quiere hacer ese tipo de pacto yo le pido por favor respetuosamente ahí en su asiento si siente póngase de pie y derrame su corazón haga pacto haga pacto con su padre usted nunca va a dejar de ser padre aquí en la tierra aquí en la tierra siempre va a ser padre si tiene hijos entonces aquellos que son papá aquellos que van a ser papá si siente haga ese pacto igual para las mamás y las futuras mamás si usted siente de Dios que su modelo de mamá es ser como su padre celestial haga pacto póngase de pie y haga pacto derrame su corazón derrame su corazón muy a pesar de nosotros muy a pesar de nuestros errores y fracasos para Dios nuestra vida es muy valiosa y significativa y Dios sigue poniendo toda su esperanza en nosotros nuestro Dios sigue teniendo fe en nosotros y con muy altas expectativas que se cumplan su propósito en nosotros ahí derrame su corazón pídale al Señor transformación pídale al Padre alfarero Padre alfarero Padre alfarero moldéame a tu imagen y semejanza soy barro en tus manos gracias a Dios selle ese pacto y dígale Señor yo quiero ser como tú Señor ya yo no quiero dar lo mío dígale si siente Señor yo no quiero pasarme la vida dando lo mío Dios por eso vengo a ti me rindo lo mío no alcanza te lo entrego a ti lo mío es imperfecto te lo entrego a ti lo mío decae se cansa lo mío no es suficiente lo mío es limitado te lo rindo todo lo mío a ti yo quiero tener una intimidad contigo para que tú me des lo tuyo dame lo tuyo papá santo dame lo tuyo yo quiero ser como tú dame lo tuyo dame lo tuyo dame lo tuyo papá padre 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 bueno padre bueno padre fiel padre amoroso padre nadivoso generoso dame lo tuyo lléname con lo tuyo lléname amor que tu amor me cambie me transforme que tu amor me cambie la vida que tu amor me cambie las prioridades amor amor que fluya que fluya enséñame a amarte enséñame a amar al prójimo enséñame a amar mi familia enséñame a amar mi nación enséñame a amar las familias que tú creaste padre padre yo quiero lo tuyo vengo señor en intimidad contigo me meto contigo en comunión intimidad contigo dame lo tuyo dame misericordia piedad oh señor que sea lento para la ira que sea lento para enojarme que sea lento para plaguearme oh señor tócame transformame dame lo tuyo dame señor sabiduría dame paz dame paciencia dame templanza dame dominio propio dame lo tuyo dame tu santo espíritu Dios lléname yo quiero vivir con lo tuyo para pasarme dando la vida pasarme la vida dando lo tuyo yo quiero si usted siente dígale haga pacto de esta forma dígale señor yo quiero pasarme la vida dando lo tuyo y pareciéndome a ti yo quiero parecerme a ti yo quiero parecerme a ti yo no puedo lograrlo en mi propia fuerza en mi propia sabiduría eres tú padre alfarero moldéame transformame yo quiero parecerme a ti y quiero tener lo tuyo lléname con lo tuyo quiero plenitud de tu vida quiero ser canal tuyo para manifestar tu vida acá quiero ser canal tuyo para que se manifieste tu vida aquí en la tierra señor, señor dame lo tuyo porque lo tuyo es lo que transforma lo tuyo es lo que cambia lo tuyo es lo que hace bien lo tuyo es lo que se permanece en el tiempo lo tuyo es lo que impacta lo tuyo es lo que cambia vidas dame lo tuyo Dios quiero ser lleno de ti lléname, lléname de tu amor de tu misericordia lléname de perdón quiero tener tu cultura padre tu cultura espiritual quiero tener tu cultura espiritual padre padre los cielos padre la tierra padre mío quiero tener tu cultura espiritual enséñame tu cultura me someto a tu gobierno me someto a tu gobierno me sujeto a ti oh señor siga haciendo ese pacto y si hay alguien acá presente que necesita un encuentro con su padre celestial si hay alguien aquí presente si en la vida terrenal aquí en esta tierra ha tenido vacíos que ha dejado su padre terrenal si hay alguien aquí que ha sufrido mucho a causa de su padre terrenal si hay alguien aquí presente que se siente huérfano siente vacíos de parte del padre celestial te invito acá al altar a que tengas un encuentro con tu padre celestial que te ama él es tu padre si tú necesitas ese encuentro si tú necesitas ese encuentro al vivo indirecto con tu padre celestial que te llene todos los vacíos que te sane el corazón que te sane tu pasado ven pasa al frente acá este encuentro pasa pasa al frente si sientes si sientes hola si 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 si